Siga Quédate Siga, siga Cállate, cállate Calle, no, calle Te calles Siga, siga No No Sí No 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 Siga Camine, ya ¿Acabó? ¿Acabó? No ¿Y qué espera? ¿Qué sigue? Yo voy a salir, ¿sí? No puedo ¿A dónde va? ¿A dónde? A ninguna parte A ninguna parte ¿Qué va a hacer? Nada ¿Qué nada? Ya ¿Qué? ¿Qué? No, no haré ¿Qué nada? No ¿Qué hace? Nada ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo? ¿Por qué no se graba a su cara? No se hagas a su cara? No se hagas a su cara y se hagan la risa ¿Qué? No se hagas a su cara y se pasa a su cara ¿Qué haces? sí qué pasó un poco sí sí imagina sí puede hacerlo no 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 sólo que no lo hacen para mí señor la víctima soy su víctima ¿verdad? ¿va a gemir? no ¿se acabó? no ¿sigue tocando? ají ¿velocidad rápida o poca? poca ojo ¿y si se sale del juego? lento pero seguro lento pero seguro ¿y si se sale del juego y graba? que era que quieres que era la acción que está tocando ahorita jajaja que era el juego y en su amor ya voy a hablar aquí porque ya me estoy pasando no siga amor ¿quién lo detiene? ya ya amor, siga no amor ¿qué? siga no no porque no va a seguir voy a ir al baño sí ya vale te amo no voy a pasar evidencia no voy a pasar evidencia tengo que ir a limpiar espera pase amor al que no se sait no vamos a ir al baño voy al baño al baño ahora